Las gallinas de la operación Pablito para mañana de San Coi, la olla comunitaria. Y se están pintando porque hay otras gallinas para que no se van a confundir. Estas son las que van a morir en la tarde. Gracias a la operación Pablito, gracias al profesor Omar. ¿Tan grande, cierto, don Flor? Gracias a la operación Pablito. Y el gato se despertó, ¿verdad? Las gallinas de la operación Pablito. No, más tarde. ¿Usted quiere verlas morir? Este sí lo voy a decir también para un entero. Gracias a la operación Pablito, al profesor Omar, a toda la gente del ICESI que nos ha ayudado para esta olla comunitaria. También a cuatro horas. ¿Ah? ¿Hay una pequeña? ¿Y la meta? También a cuatro horas. No, sí, pues. mañana van a comer ustedes sancocho de gallina vamos con las gallinas de la operación paulito seguimos con la operación paulito con las gallinas de la olla comunitaria de mañana acá en la gallera rumbo al asentamiento de la gallera acá en siloé las gallinas de la operación paulito y yo no gay bien ok gallinita y hermano para mañana un sancocho de lena esta puede echar la tierra Aquí están las otras y las otras ya están pintadas para que no se conjuntan. ¿Vas a hacer el coche mañana? Sí. Suéltela pues. Una, dos. Ahí se encuentra con las otras. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, ocho. Agradeciéndote mucho David por esas gallinas. Hombre, gracias a ustedes. Bueno, ya quedaron. Deje sus costales ahí, hijo. Vamos en la gallera. Y para mañana es la olla comunitaria aquí en esta comunidad. ¿Se queda a la llave, no? Tómela. David. ¿Bien? ¿Bien? Si lo ve, si te ve, para los noteros, Sancocho, Oya Comunitaria, acá en Si lo ve, hoy, perdón, mañana viernes, 2 de octubre de 2020. Hola chicas, ¿qué? ¿Siguen los videos que les mandé? Si lo ve, si te ve, para los noteros. El CDI, Comunidad de Paz de la Estrella, arriba del edificio de Parcelación Mónaco. Y aquí está Mahatma Gandhi. Gracias. Gracias.